Este fue otro fusilamiento desde hace un año. La trágica historia se repite, pero también resurge la esperanza. Es muy difícil transitar el camino de la esperanza mirando a los ojos a las mamás de los compañeros asesinados y escuchando a la abuela. Me da vergüenza como vicegobernador tener que venir a mirar a los ojos a estos compañeros, a caminar estas calles con tanto dolor. Pero si nos ponemos colorados quiere decir que estamos conscientes que esta situación debe revertirse. Desde lo más profundo de lo institucional, las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires tienen estas desavenencias, están plagadas a veces de gestos heroicos que no aparecen en los diarios. Seguramente son muchos más aquellos ciudadanos que con responsabilidad y con honra ejercen el cargo policial, pero todavía hay prácticas que tenemos que desandar, que tenemos que desentrañar. Y esto sí se hace con mucho coraje, con coraje cívico y también con coraje institucional. No puede haber ninguna complicidad de la policía con el delito y mucho menos de la política con la policía y con el delito. Ese es el camino a desentrañar. Fueron años de prácticas culturales que nos llenan de preocupación en la provincia de Buenos Aires. Pero también, como planteaban los compañeros, desde el 2013 en adelante tenemos una gran esperanza. Hace un año tuvimos el segundo fusilamiento en José León Suárez. Queremos decirle basta, queremos decirle a la policía de la provincia de Buenos Aires que vamos a estar acompañando a los familiares y verando por la memoria de Franco, por la memoria de Mauricio. Con la aparición de Luciano Arruga, por la vida de Joaquín y de su niño que está por nacer y por la vida de cada pibe y de cada compañero vecino de nuestro querido barrio de La Carcova. Vamos a trabajar, nos vamos a comprometer para que podamos reparar, en mi caso desde el Estado Municipal, todo el daño que se ha hecho. La verdad es que fueron policías de la monerense los que lo asesinaron. Y tenemos que tener mucho, muy presente, que la policía son civiles, son como vos, como vos, como ella, son civiles, que la sociedad a través del Estado les da un uniforme, les autoriza a portar armas para defender la vida, para defender la vida de todos, incluida obviamente la de Mauricio y la de Franco. Pero ¿qué hicieron? En lugar de cuidarnos, salieron de cacería, porque esa es la verdad, a buscar presas justamente en aquellos barrios pobres como son el barrio de Carcova, y buscaron esas presas que son víctimas de la exclusión. Si se tienen que meter en las comisarías con Scioli y vos a buscar a los canas asesinos, hay una juventud que banca. Que nosotros, sépanlo bien, vos Gabriel, que lo sepa Daniel, queremos seguridad, los jóvenes también queremos seguridad, pero queremos seguridad de derechos primero. Queremos más derecho al trabajo, más derecho a la vivienda, más derecho a la educación, es esa la seguridad que sabemos que nos va a dar alegría a todo el mundo. Donde ellos ven un problema, donde el sistema, donde la policía ve un problema en los pibes nuestros, nosotros vemos una oportunidad. Como les dijimos la otra vez también acá en José León Suárez, en esos pibes está la oportunidad de que la Argentina salga adelante. En el protagonismo de esos pibes en los barrios más humildes, en esos compañeros está la oportunidad de que salgamos adelante. Ellos, organizándolos y dándoles protagonismo popular a esos sectores, a los más humildes de la patria, es que este país va a salir adelante. No hay otro camino, compañeros.